¿Qué pasó? No sé qué notas que pasó. Bueno, aquí tenemos a... En el ciclocarril. ¿Está invadiendo a eres dueño del local o qué eres? Estamos en un restaurante que se llama La Morera. Debe tener un P.A.T.R. De parte del gobierno de la ciudad. Estoy aquí preguntándole al valet parking. Y ya aquí el joven a preguntar que... Si no tenemos nada mejor que hacer. ¿O qué me decías? No, que ¿de dónde vienes nada más? Sí, te digo que soy cualquier ciudadano que se puede quejar sobre la obstaculización de las ciclovías. Está bien. ¿Y tienes algún problema con eso? Ok. Bueno, pues aquí estamos. Son letreros de discapacitados además, ¿no? Y para no variar, placas de Morelos. ¿Y por qué suben los coches a la banqueta? Así dime. Señor, estoy trabajando de buena manera. ¿Y quién te dijo que los subieras aquí sobre la banqueta? Porque esta parte todavía le pertenece al lugar. Todavía le pertenece al lugar. Bueno, tengo entendido. No, esto es vía pública, te informo. Ah, ok, sí. Muy bien. Estamos sobre la vía pública. Estamos sobre la ciclovía del ferrocarril de Cuernavaca. Están todos estos automóviles sobre la banqueta. DY 1223. MHP 8866. Otro más 329. Y uno más MBC 5481. Pues aquí está. Y otro más acá. Auto más. Es un March. MPF 1631. Esto es una de estas como concesiones que dan de... Bueno, técnicamente se llaman PATR. Son permisos de administración temporal revocables. O quizás sea una concesión. Hicieron aquí un restaurante. Evidentemente este restaurante, pues, seguramente no tiene los cajones de estacionamiento que la ley de establecimientos mercantiles le exige a este tipo de lugares. Deben de contar con una licencia de funcionamiento y ciertos cajones en función de la superficie. Y... Y bueno, pues, acaban utilizando la ciclovía, como pueden ver ahí. Y como pueden ver acá. Para hacer todas sus maniobras de ascenso y descenso de... De usuarios de coches. Y este es el espacio. Este es un bajopuente. Estamos en el periférico de Palmas. Aquí está el lugar. Yo personalmente voy a pedir al área de establecimientos mercantiles de la delegación que me exhiban como quejoso esta licencia de funcionamiento. Y ver dónde y cómo tiene sus cajones establecidos. Entonces, la ley prevé para construcciones antiguas que no tenían cajones en aquel entonces, la figura del valet parking para poder tener un estacionamiento remoto. Y aquí, pues, utilizan completamente la ciclovía, como les digo, como asunto de maniobras. Y lo demás está todo apañado de automóviles, ¿no? Y esto, pues, es algo nuevo. Si fueran cosas viejas, pues, uno entendería, ¿no? Pero son cosas nuevas que se acaba de abrir. Esto no debe tener mucho tiempo y debería estar funcionando y operando de forma regular, ¿no? Este chavo, pues, luego, luego, cuando uno se queja para armarla de jamón, cuando saca uno el periscope ya se ponen bien tranquilitos, ¿no? Pero, pues, así las cosas, ¿no? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Suerte. ¿Tienes de la delegación? No. Ah, estás ya de... Ciudadanos, así es. ¿No? Ahí va otro carro. Ahí ven ustedes cómo utilizan las... Utilizan las... La ciclovía para poder transitar. Eso es una falta... ¿Qué pasó? Que qué bueno que te clausuraron allá. Ajá. La ilegalidad que tienes. Vale. Este debe ser el... No sabes el nombre. Este debe ser el dueño o el propietario o algo así. No, no, eso es el dueño. Entonces, el propietario, ¿él es para mí o qué? No, no, pobre. No, entonces, ¿por qué la agresión del joven? No, él te estaba solicitando hablar contigo y tú lo dejaste plantado nada más. ¿Plantado? Bueno. No, no, la verdad. Cuando hagamos una cita y lo invita a salir, lo dejo plantado. Yo no lo invito a salir ni invito a los tragos, ¿no? No, también, él simplemente quería... Bueno, pues aquí los... Los junios vienen aquí, vienen de reversa. Esto es una... Circular sobre ciclovías amerita corralón. ¿Vale? Circular sobre ciclovías amerita corralón. Estacionar sobre ciclovías es una multa. Evidentemente, para entrar a todo este lugar necesitan circular sobre la ciclovía. Todos estos autos debían estar en el corralón. ¿Qué tienes? ¿Una concesión o un PTR? Un PTR. Un PTR. Y te lo dio la Oficialía Mayor de la Ciudad de México, ¿no? Y la delegación... No, la delegación no da PTR. Perdón, sí, la Oficialía Mayor se hizo todo el estudio con CEMOVI. ¿Y cuántos cacones te piden para la licencia de funcionamiento? No te piden una cantidad, sino te piden un porcentaje de... ¿Porcentaje en función de la superficie? ¿Qué superficie de servicio tienes? El 30%... No sé. Y contra el... ¿Cuántos metros cuadrados tienes de superficie? No me acuerdo, son como menos de 300. ¿Menos de 300 metros cuadrados? Sí, más o menos. Porque todos... De hecho, nosotros hicimos toda la rehabilitación del parque. Sí, sí, sí. Hicimos toda la rehabilitación de esta zona. Inclusive, hace el miércoles pasado estuvimos con Xochitl diciéndole que hay mucho problema de... Sobre todo de prostitución. Aquí, de repente, ellos tienen que limpiar, este... Recoger vibradores, vienen los indigentes, hacen popó aquí. O sea, está horrible. De verdad, está horrible. Sí, de hecho, ya la patrulla ya hasta nos conoce porque les tenemos que estar hablando. Aquí tienen relaciones. No, está bien. Tenemos que cerrar. Ahí pusimos sensores de luz, ahí está el reflector. Sí. Porque... Nada más el asunto de la... Estacionamiento y la obstrucción de la ciclovía, ¿no? No, y te lo juro, fue lo que vimos con CEMOVI, ¿eh? O sea, no fue de que de un plumazo... ¿Y te autorizó CEMOVI eso? Sí, por supuesto. Bueno, pues vamos a preguntarle a Laura Ballesteros, ¿cómo se mueve y autoriza? No, de hecho, no fue Laura. Esto ya tiene como... El permiso... Con esta concesión ya tenemos... Jújole, como 5 o 6 años. P.A.T.R., dices, no concesión, ¿no? Perdón, sí, P.A.T.R. P.A.T.R., son permisos de administración temporal revocables. Exactamente. Bueno, pues vamos a checar este asunto. Y estos son los juniors, armada de pedo del coche. No, pero... ¿Qué te está diciendo? P.Y. 7549. Ese era el... ¿Cómo se llama? El Junior Sasso, este que andaba por aquí con su amigo, ¿no? Bueno, la ciudad de México es tu casa en los periscopeos más tarde. Y para no variar, las famosas placas de Morelos, ya conocidas por el Mirreinato Mexicano. Aquí, papi, compra el BMW y Graco te emplaca tu automóvil. Bueno, vamos a seguir adelante.